En algunos casos los tíos no tienen nada, yo por eso que antes de ese quilo pueden hacer y no hay que tomarme nomás que pago, porque a mí le gusta, no le gusta, que nada sobre. Pero si no me pregunta a nadie. Sí, pero no me lo creo que sí. ¿Esto no? ¿Cuál es el teléfono? Ok. Yo con estrategia aquí, eh. Aquí ya tenemos el teléfono democrática, es el teléfono democrático. ¿Eh no? ¡ squared hemos USA! ¿Ó o qué? ¡Vamos, Leo!